Es el cierre del ciclo 2017 del proyecto Pensar Malvinas todo el año en las escuelas y como se sabe ya, Juan Carlos Recheni presenta Sentimientos de Trinchera y hemos recorrido varias escuelas secundarias y escuelas también de la modalidad especial y haciendo adaptaciones en la muestra para que todos tengan acceso al conocimiento de una parte de la historia desde este lado, desde la perspectiva de un excombatiente que trabaja en literatura, escribe poemas y relatos que ha vivido personalmente en la guerra de Malvinas, en las islas. Hemos incorporado una parte que Nicadpi también preparó de manera de regalo a la muestra cuando fue invitado a participar, ahí también está el cuadro que presentaron los chicos y ahora está Miguel, que es un chico que trabaja en el Centro Juvenil de 290, que es muralista. Mientras va escuchando la charla, va recreándolo en una obra artística. La verdad que tenemos respuestas de los chicos sumamente positivas, todos hablan de esto, de cómo sienten la guerra, de cómo la viven. Todas estas generaciones donde hay que ponerle recordar y hacer memoria de esto para que el pueblo argentino aprenda a hacer soberanía de otra manera y trabajar con la identidad, es muy necesario. El año próximo se va a repetir, en realidad se va a replicar, pero siempre agregándole alguna cosa más, para que sea sobre todo mucho más significativo.